Un aplauso para el Bar Giraldo a cantar todos Metalero Metalero Máñez por las caches Un trigo bandidado Siente la mirada Hace odio alrededor Cueco en cuento en taches Cadenas y metal Peor le persiguen Son su maldición Todos cormenten Tu alma al metal Las cosas cambiaron Ya nada es igual Después de una etiqueta Que dicen Aquí social Vaya donde vayas Allí de repente Siente el metalero Con toda razón Esta es tu energía Y tu vocación El metalero Es tu verdad Es tu depurso Nunca parará En un mundo fatal Pero eso que más Todo con sentir Las otras al revés Tu no comes muerto No te asustan ya Venas de fuego Cadena su E doy Meta Tiena Tu vida Tu cuerpo Tu vida No te asustan ya Gracias por ver el video. 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 Gracias.